...que es su primera composición. Claro que sí, Jorge, para todos los colombianos, con mucho cariño, les brindo mi primera canción, Locamente Enamorado. ¡Adiós! Con cariño para Yesmín Zaján en Barranquilla. ¡Adiós! Con cariño para Yesmín Zaján en Barranquilla. Y locamente enamorados, enamorados, enamorados. Y estamos enamorados, enamorados, enamorados. Ay, yo soy tu negro que te quiere, y tú eres la que me domina. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Porque entre todas las mujeres negra, para mí eres la más bonita. Y en Villacati, Cristian y Catirine, los hermanitos Gutiérrez Solano. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Manuel Alejandro y Andrés Julián López, hermanitos Gutiérrez. Manuel Alejandro y Andrés Julián López, hermanitos que se quieren. En este mundo para mí eres lo más bello que hasta el momento yo he podido conocer. Por eso cada día que pasa más te quiero, y es algo que yo solamente puedo ver. Por eso cuando no te veo yo me muero, por lo tanto te prefiero como mi única mujer. Por eso cuando no te veo yo me muero, por lo tanto te prefiero como mi única mujer. Te voy a entregar mi vida, porque tú te lo mereces. El corazón se me estremece. Cuando beso tu boquita, te besaba entre mis sueños negra. Y hoy te tengo de cerquita, con tu sencillez verdilla. Me inspiraste, tú te quiero ahí. Y locamente enamorados, enamorados, enamorados. Y estamos enamorados, enamorados, enamorados. Yo soy tu negro que te quiere, y tú eres la que me domina. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Que te quiero. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Y yo soy tu negra. Y yo soy tu negra. Sí, yo soy tu negra. Y yo soy tu negra. Y yo soy tu negra. Gracias.